Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, buenos amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal, mi gente, y hoy estoy muy contento, de verdad muy contento. Como pueden ver el título de este video, ya es oficial Dream Soccer 2022 con narración en español. Sí, señores, esos videoclicks que ustedes han estado viendo han sido... Les voy a contar más bien la historia para que se metan en el cuento, ¿vale? Firtongen ha estado enviando una versión beta de Dream Soccer 2021 con narración en español a varios creadores de contenido. Yo fui uno de esos elegidos. Esos videoclicks que ustedes han estado viendo en las historias, el canal de la narración en español de ciertos jugadores, son totalmente reales, que yo los he grabado de la versión, que ellos no han dado a probar a muchos creadores de contenido. Y yo dije, bueno, ¿cuándo van a sacar esta versión? Me dijeron que ya en esto están, que sacan la versión. Incluso en Twitter hicieron una publicación oficial demostrando de que ya está la versión del Dream Soccer de narración en español. Ya en esto sale la actualización. Así que estar muy atentos, de verdad. Si quieren saber cómo tenerlo, yo tengo aquí la versión que ellos me pasaron. Se las voy a pasar para que ustedes la tengan también. Así que queda hasta el final del video porque te voy a comentar otras par de cositas más. Bueno, ellos se comunicaron en el comunicado. Me dijeron que yo y un grupo selecto de usuarios fuimos elegidos para probar esta nueva versión de esta beta de la narración española de Dran Soccer 2022. Y bueno, probándolo y eso se ve, se siente como que lo que siempre quisimos. Yo sé que es lo que ustedes siempre han querido, lo que yo siempre he querido, lo que todos hemos querido, ¿no? La narración en español, por fin el Dran Soccer. Y esto ha llegado ya oficial, comunicado oficial en Twitter. Y bueno, parceros, si has llegado hasta este punto del video y no te has dado cuenta que es una broma, mal por ti, ¿no? Feliz Día del Inocente. José, pero el Día del Inocente fue ayer, ¿por qué estás subiendo esto? Y porque yo ayer no pude grabar, ayer estuve ocupado. Dije, pues yo no me voy a quedar sin hacer mi broma a mis suscriptores, madre mía. Y aquí está Dicra, feliz Día del Inocente, bye bye, Dios los bendiga, chao chao. Perdón, perdón.